En este clásico de Necesitados, esperemos que las hinchadas se comporten bien, se comporten a la altura de lo que tiene que ser un juego. Vamos a hablar de cómo está el movimiento de la boletería y además del operativo que se está desarrollando para el juego. Nos vemos más adelante con más deportes en 90 minutos en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, lo único por lo que no cobran es por la fe, nunca la pierda. Con las boletas para las tribunas sur y norte agotadas, los aficionados verdiblanco siguen comprando su entrada para el clásico pese a la goleada de ayer. El panorama lo veo como muy oscuro, pero yo como hincha caleño voy por el Deportivo Cali, que gane 1-0. La invitación de los aficionados azucareros es disfrutar en paz el clásico 287. El deporte es de paz, pero no todos pensamos iguales. Esperamos el acompañamiento de las demás tribunas. La verdad, el domingo va a ser un festival. El Comité Local de Fútbol de Palmira dispuso de 1.925 personas para el operativo del duelo caleño en Palma Seca. Y vamos a contar con el apoyo de 600 efectivos de la policía y aproximadamente unos 390 logísticos, con los cuales creemos que le vamos a brindar la seguridad necesaria a todas las personas que van a asistir. El clásico Vallecaucano número 287 se jugará este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio del Deportivo Cali.